En la noche se cuidó del trago y la amanecida, pues domingo al otro día tenía que montar. Al otro supo observar en jineteadas pasadas, sale de media vuelta colgada y en la boca le gusta la mar. Ligero para ensillar, si en menos de un santiamén las riendas acomoda bien, está listo para alargar. Un zapuca y el chicoteo por las paletas, pingo hábil en la gambeta pero el gaucho aguerrido, va luchando precavido con todas las de ganar. Con el tiempo cumplido y en brazos del apadrinador, se escucha un verso flor de esos que el pecho inflan. Joven jinete por tu astrucia y valor, por tu porfía y coraje, seguí el camino aunque rasgue la tierra un potro en cada largada. Tu estrella está marcada y nadie la podrá doblar, si naciste pa' montar desafiando siempre la muerte, jineteándolo al destino en doce segundos de suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!